Hola suscriptores otra noticia sobre nuestro querido Kanyaman. Ensayo de combate para el papel de Sandokan con Kanyaman. Kanyaman, que ha sido elegido como el Tigre de Malasia, continúa con su preparación física. Luxvide ha producido una serie de televisión que se transmitirá en Ray 1. Kanyaman encuentra tiempo entre ensayos para enviar besos y saludos a sus numerosos fans italianos que están emocionados de ver su nueva serie. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!